Buenas, mi nombre es Javier de la Cruz, estoy trabajando actualmente en Tabernal Botero, aquí en Toledo, en el casco histórico, y quiero agradecer a Julio y al Grupo Abrasador el haber podido contar conmigo para poder hacer estas jornadas de coctelería que vamos a disfrutar. Bueno, pues comenzaríamos en este caso con una cucharilla imperial, se utiliza para remover, las hay de diferentes formas, con algún dibujito que puedan tener en la parte superior de la cucharilla, esta por ejemplo nos puede servir incluso para poder machacar, en el caso del mojito, de cualquier extrusionado, de cualquier cítrico que necesitemos sacar los jugos, pues nos puede servir como matler. Tenemos luego después estos coladores de gusanillo o strainer que se llaman, cuando terminamos de hacer nuestro agitado en la coctelera, pues para poder sujetar los hielos y que no se incorporen a nuestro vaso. Nuestro colador de malla fina, esto sirve para hacer dobles colados, tenemos también unas pinzas de precisión, estas sirven para decoraciones, en este caso una batidora de mano, esto nos sirve para poder hacer simplemente con una pulsación, pues nos hacen nuestros drysack, en este caso luego explicaremos lo que es un drysack, que es un batido en seco sin hielo, se utiliza sobre todo cuando utilizamos algún ingrediente tipo clara de huevo o algún zumo que nos pueda emulsionar la mezcla, pero en este caso. Nuestro abridor de abrechapas, en este caso tenemos un brazo mexicano, o exprimidor de limas o limones, o naranjas en este caso también. Bueno, nuestra tabla de corte, nuestros medidores o jigger de diferentes medidas, tamaños, formas, infinidad, decorados, lo que queráis, son cómodos, se utilizan sobre todo para medir exactamente las cantidades que necesitamos para nuestros cócteles, porque la coctelería lo que sí peca, igual que la repostería, es de medidas exactas. Tenemos un soplete, en este caso lo que vamos a utilizar el soplete es para poder sacar todos los aceites esenciales que pueden tener nuestras cáscaras de los cítricos. Nuestras cocteleras, las hay de diferentes tipos, en este caso a mí me gusta trabajar la coctelera Boston, con las dos partes metálicas. Esta coctelera, el beneficio que tiene es el largo recorrido que tiene el cóctel dentro de la coctelera. Pues terminamos con nuestro cóctel, un Ramos Gin Fish, un cóctel originario de la zona de Nueva Orleans, data de 1888, y consta de ginebra estilo London Dry Gin, clara de huevo, zumo de limón, zumo de lima, sirope de azúcar, nata, agua de azahar, y por último nuestro toque de sifón o soda. Bueno, pues cogemos nuestra coctelera. En este caso vamos a incorporar tres hielos, como anteriormente, y en este caso vamos a utilizar dos hielos para nuestro vaso. Van a ir dos centilitros y medio de cada zumo. Más o menos es el zumo que sale de exprimir media lima y media lima. Pues dentro de nuestra coctelera, para aprovechar todo el zumo. Tenemos el zumo de limón, ahora nuestro zumo de media lima. Vamos a incorporar justo la mitad de azúcar, lo que serían dos centilitros y medio. El siguiente paso es incorporar clara de huevo. Siempre me gusta trabajar con clara de huevo pasteurizada, más que nada por evitar todo tipo de salmonellosis que nos pueda ocasionar el trabajar con huevos frescos. Aparte, que trabajar con huevos frescos en coctelería está totalmente prohibido. Vamos a utilizar tres centilitros de clara de huevo. Organoeléctricamente hablando, no aporta ni color, ni sabor. Simplemente es para homogeneizar la mezcla y que se nos sea muchísimo más texturizado. El dry shake es batido en seco. O sea, es batir nuestra mezcla sin hielo. Lo que vamos a hacer es meter la batidora. Le vamos a dar la máxima potencia para emulsionar nuestra clara de huevo con nuestra base de sour. Como veis, se va emulsionando, el ojo de la espuma se va haciendo súper pequeño y lo que vamos a conseguir haciendo la mezcla y texturizando la clara junto con nuestro toque gasificado del sifón es conseguir una textura en la boca extraordinaria e incluso hasta digestiva. Que serían seis centilitros de nuestra ginebra. En este caso, hemos utilizado una ginebra estilo London Dry Gin con toques secos pero a la vez cítricos para potenciar ese toquecito ácido para nuestro cote. El ingrediente esencial para nuestro gramo de Gin Fizz es agua de azahar. Nosotros lo utilizamos en Sprite para pulverizar nuestra mezcla. Más o menos unos ocho o diez pulverizaciones. Ya tenemos aromatizado todo nuestro cóctel y ahora lo que vamos a hacer es utilizar nuestro ingrediente de nata en este caso, o sea, nuestro ingrediente lácteo, en este caso nata pero como sabéis la nata y los ácidos no se llevan bien porque se cortan. Lo que vamos a hacer es incorporar en vez de a nuestro vaso, lo vamos a incorporar a el vaso con los hielos. Vamos a utilizar dos centilitros, ¿vale? Lo incorporamos dentro de los hielos y ya incorporamos nuestra mezcla a la nata, ¿vale? Una vez que ya veamos que está nuestra coctelera totalmente empañada, podemos parar de batir. Abrimos nuestra coctelera y si veis la textura que se nos ha quedado como si fuera un sorbete de limón. Incorporamos haciendo un doble colado incorporamos nuestro cóctel. Si veis toda esta espumita es lo que va a dar nuestra cremosidad al cóctel. Le damos unos ligeros golpecitos al colador para que vaya cayendo todo. Cogemos nuestro pelador nuestra cáscara como anteriormente lo pasamos por calor para conseguir sacar todos los aceites esenciales siempre moviéndola no la mantengáis quieta porque se nos puede quemar. Simplemente es calentarla y muy despacito sujetamos con la pinza izquierda y con la derecha vamos cerrando como si fuera un sobre. Por último hacemos nuestro twist y lo pasamos por el borde con unas guindas en este caso que están maceradas en marrasquino y con las pinzas podemos abrirla para poderla colocar en nuestro borde. y por último vamos a utilizar una rodaja de limón y lo pasamos por el borde